En el video de hoy vamos a ver cómo podemos instalar macOS en un Mac que no soporta este sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que en la lista de dispositivos compatibles oficialmente no está tu Mac. Pero no te preocupes, con este video vas a poder instalar este sistema operativo. Este video está patrocinado por CaseFan.com. En CaseFan.com vas a poder encontrar claves para Windows y Office totalmente originales a un precio súper barato. Además puedes obtener un increíble descuento con el cupón que está en la descripción de este video, donde podrás obtener hasta un 40% de descuento. Además también vas a poder encontrar licencias para otros productos, todo al precio más bajo del mercado. Para aplicar el descuento simplemente tenemos que seleccionar un producto, agregarlo al carrito y aplicar nuestro cupón de descuento. Y así ya vamos a obtener un descuento del 40%. Así que no olvides el link para comprar, lo tienes en la descripción del video junto con el cupón de descuento. Muy bien, pues una vez aquí en nuestro Mac vamos a dirigirnos a esta página de OpenCore. Se las voy a dejar en la descripción del video para que vayan. Les recomiendo abrirla con Chrome ya que con Safari tiene algunos problemas. Nos vamos a ir directamente aquí a los releases. Y vamos a irnos al primero que nos aparece aquí, que viene siendo el 1.3.0. Igual si para cuando tú estés viendo este video ya hay otra versión, pues puedes utilizar esa sin ningún problema. Lo importante es utilizar la más reciente. Vamos a descargar este archivo que es el que viene en .zip, el OpenCore Patcher GUI. Este lo vamos a descargar. Y una vez lo tienen descargado, lo que vamos a hacer es descomprimirlo. En este caso yo lo tengo aquí. Y aquí ya lo descomprimí. Una vez lo descomprimen, lo vamos a pasar a nuestra carpeta de aplicaciones. Y lo vamos a abrir desde la carpeta de aplicaciones. Para que así el programa tenga todos los permisos. Y también pues ya tenemos que tener conectada nuestra memoria USB. Yo ya la tengo conectada, entonces vamos a darle aquí en crear instalador de macOS. Vamos a seleccionar descargar macOS installer. Y aquí pues nos da una lista de los posibles macOS que podemos instalar. En este caso nosotros queremos Sonoma. Entonces vamos a seleccionarlo. Aquí está seleccionado. Pesa 13 GB aproximadamente. Entonces vamos a descargarlo. Y pues aquí vamos a esperar a que termine de descargarse. Muy bien, pues aquí ya terminó de descargar el sistema operativo. Ahora lo que debemos de hacer pues es crear el instalador. Aquí directamente nos pregunta si deseamos crear el instalador. Vamos a decirle que sí. Ok, ahora vamos a seleccionar un instalador local. Vamos a seleccionar este, que es la única opción que está. Ok, ahora seleccionamos un disco de destino. Aquí me aparece mi memoria USB, en este caso de 15 GB. Vamos a seleccionarla. Y nos dice que pues todos los datos de esta memoria USB se van a eliminar. Vamos a decirle que sí. Muy bien, pues aquí ya terminó de copiar todos los archivos al disco. Ahora sí lo que nos pregunta aquí es que si deseamos instalar OpenCore. Le vamos a decir que sí. Le decimos instalar a un disco. Y aquí vamos a seleccionar en este caso nuestra memoria USB, que es con la que creamos el instalador. Ok, la seleccionamos, en mi caso es esta de aquí. Y seleccionamos pues el único volumen que hay. Ponemos nuestra contraseña. Ahora sí pues dice que ya terminó. Ya podemos iniciar nuestro Mac desde este instalador. Vamos a darle en ignorar. Y ya podemos cerrar todo esto. Y ahora lo que yo también les recomiendo antes de salir del sistema operativo, pues es pasar el programa de OpenCore. Lo vamos a pasar a nuestra memoria USB. Ok, ahí ya lo pasé adentro. Más adelante lo vamos a necesitar para no tener que volver a descargarlo. Y ahora sí ya podemos apagar el Mac para iniciarlo desde esta memoria USB. Ahora con el Mac apagado vamos a encenderlo y vamos a dejar presionada la tecla de Alt para que podamos arrancar desde nuestra memoria USB. Entonces encendemos y dejamos presionado Alt. Ok, aquí al momento de iniciar vamos a seleccionar la opción de Fiboot. Vamos a darle Enter. Y aquí adentro vamos a seleccionar pues la única opción que nos aparece, que es Instal Mac OS Onoma. Muy bien, ahora en esta pantalla lo que vamos a hacer es instalar directamente Mac OS Onoma. Si tú quieres realizar una instalación limpia, lo que yo te recomiendo es que primero formatees tu disco desde la utilidad de discos. Aquí puedes seleccionar tu disco, en este caso es este de aquí el mío, y darle en Borrar para que inicies con un sistema operativo limpio. En este caso yo pues quiero conservar mis archivos y todos mis programas, entonces voy a seleccionar nada más esta opción sin formatear. Entonces pues vamos a darle en Continuar. Aquí le damos otra vez Continuar. Ok, ahora aceptamos el acuerdo de licencia. Damos en Acepto. Y seleccionamos un disco donde vamos a instalar el sistema operativo, en este caso pues nuestro disco principal del Mac. Le damos en Continuar. Y esperamos a que termine de instalarse, ahora sí ya directamente en el disco de nuestra Mac. Aquí nos indica un tiempo aproximado, entonces vamos a esperar a que termine de instalar. Muy bien, después de varios reinicios, ahora sí ya nos aparece esta pantalla para seleccionar nuestro país o región. Estos reinicios del Mac son normales, es algo normal que se esté reiniciando mientras se está instalando. Así que en esos reinicios no hay que mover nada, hay que dejarlo que simplemente se esté reiniciando hasta que veamos esta pantalla, ok. Entonces ahora sí vamos a seleccionar nuestro país y le vamos a dar en Continuar. Y pues todas estas configuraciones las vamos seleccionando de acuerdo a nuestro gusto. Igual pues vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, le damos en Continuar. Y si deseamos transferir desde otra PC, vamos a ponerle que ahora no. Aquí podemos iniciar sesión con nuestro Apple ID o directamente pues configurarlo más tarde. Vamos a darle en Omitir. Aceptamos los términos y condiciones. Y ponemos los datos para nuestra cuenta. Le damos en Continuar. No usar localización en este caso. Y seleccionamos nuestra zona horaria. Le damos en Continuar. Y si deseamos activar sí. En este caso no la voy a activar. Y vamos a seleccionar un tema. Voy a dejar el oscuro. Le damos en Continuar. Muy bien, ahora sí, ya tenemos Mac OS Onoma instalado en nuestro Mac no soportado. Ok. Al abrirlo nos aparece este mensaje. Nos dice que detectó que estamos iniciando desde una memoria USB. Y que si deseamos instalar OpenCore directamente en nuestro disco interno. Vamos a decirle que sí. Le damos en Instalar al disco. Y vamos a seleccionar nuevamente nuestro disco interno. Ok. En este caso el de 121 GB. Seleccionamos el único volumen que hay. Y ponemos nuestra contraseña. Ahora aquí cuando termine no vamos a reiniciar. Simplemente vamos a dar clic en Ignorar. Y vamos a volver a abrir OpenCore. Ok. Ahora aquí al abrir el programa nos vuelve a hacer la misma pregunta. Entonces vamos a darle en Cancelar. Y vamos a abrir el programa simplemente normal. Muy bien. Entonces una vez se nos abre el programa. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí en Settings. Y aquí en la opción que dice Show OpenCore Boot Picker. Vamos a desmarcarla. Y vamos a regresarnos. Y vamos a darle en Crear e Instalar OpenCore. Ahora le damos en Instalar al disco. Y seleccionamos nuestro disco interno de la Mac. No vamos a seleccionar la memoria USB. Seleccionamos la única partición que hay. Ponemos nuestra contraseña. Y ahora sí ya podemos apagar nuestro Mac. Aquí vamos a darle en Ignorar. Y vamos a apagar el Mac. Y ahora sí ya podemos desconectar nuestra memoria USB con la que instalamos el sistema. Y ya podemos iniciar normalmente nuestro Mac. Si lo iniciamos vamos a ver que ya no nos aparece el menú. Ya directamente va a iniciar el Mac. Así que como ven pues el Mac inició normalmente. Y pues así es como ya tenemos Mac OS Sonoma instalado. Muy bien pues con esto hemos finalizado esta instalación. Espero que este video te haya funcionado y que hayas podido instalar correctamente. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir a mi cuenta de Instagram que va a estar apareciendo aquí en el video. Y en la descripción de este video. No olvides suscribirte para ver más videos como este. Nos vemos en el siguiente video.